Prepara tu sistema de cocina. Antes de usar tu sistema de cocina por primera vez, lava los sartenes y ollas en una mezcla de agua, jabón y un cuarto de taza de vinagre. Con esto, removerás residuos del proceso de fabricación y evitarás que tus sartenes se quemen o manchen. Siempre recuerda precalentar el sartén por aproximadamente 3 minutos a temperatura media alta. Sabrás que tu sartén está listo si al agregar un poco de agua ésta no se evapora y las gotas ruedan por la superficie. Salpimienta los alimentos por lo menos 10 minutos antes de cocinar para evitar el contacto directo de la sal con el sartén. ¿Cómo cocinar con tu sistema de cocina? Después de precalentar el sartén, agrega la carne. Al principio se pegará a la superficie. Coloca la tapa entreabierta para conseguir un sellado perfecto. Después de 5 minutos, la carne se despegará y podrás voltearla para agregar el resto de los ingredientes. Cierra completamente con la válvula abierta. Disminuye la temperatura a media y en aproximadamente 5 minutos, la válvula silbará para anunciar que el quisado está listo. Cuando cocines solo verduras, córtalas en trozos pequeños para reducir el tiempo de cocción y agrega un cuarto de taza de agua antes de prender el fuego. Procura que las verduras ocupen por lo menos dos terceras partes de la olla. Para cocinar arroz, agrega tres tazas de agua por cada dos tazas de arroz. Calienta el agua y cuando la válvula silbe, añade los ingredientes. No es necesario utilizar aceite o grasa. Coloca la tapa con la válvula abierta hasta que silbe nuevamente. Ciérrala, baja la temperatura y deja cocinar por 10 a 15 minutos más. Si deseas preparar alimentos fritos con aceite o grasa, puedes hacerlo con las sartenes gourmet. Lava tu sistema de cocina. Es importante mantener la válvula limpia para su correcto funcionamiento. Para lavarla, deja correr agua caliente por la válvula abierta. También es recomendable remover los aros silicromáticos para limpiarlos. Si algún alimento deja olores en tus aros, lávalos con una mezcla de agua, jabón para trastes y un cuarto de taza de vinagre. Si el olor persiste, coloca los aros en una olla con agua y agrega una taza de vinagre o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Deja hervir por 5 minutos y enjuaga con agua y jabón. Si se quema algún ingrediente en el sartén, agrega agua y deja hervir durante algunos minutos. Cuando se enfríe, enjuaga con agua caliente y jabón. Utiliza una esponja suave para remover los residuos, frotando de manera circular. Si todavía quedan restos de comida o manchas en tu sartén, utiliza Royal Shine. Agita bien del envase, aplica sobre la superficie seca y frota de manera circular con una toalla de papel seca. Enjuaga con agua y detergente para retirar el producto y seca muy bien. Royal Shine también es efectivo para retirar manchas de grasa en la base del sartén. Solo aplícalo sobre la superficie seca y frota de manera circular con una toalla de papel. Después enjuaga con agua caliente y jabón. Recuerda secar siempre las ollas y sartenes inmediatamente después de lavarlos para evitar que se manchen.